¡Suscríbete al canal! Con breve colaboración del mediocampista español, le cantó al santo patrono de la ciudad. Medio tiempo ante la presión atlista, Garnica no sale ni de su casa a los rojinegros, único equipo sigue sin anotar en la apertura 2018, ocupan el último lugar de la clasificación. Medio tiempo Espinosa no planea dar un paso al costado. El técnico de Atlas espera que su equipo salga de la mala racha lo antes posible. Medio tiempo Un Cancelar Configuración Desactivado HDHQSD Lo presenta Rayados Nuevos Uniformes para la apertura 2018 Se reproducirá después de este anuncio. 03 Presenta Rayados Nuevos Uniformes para la apertura 2018 Presenta Rayados Nuevos Uniformes para la apertura 2018 Medio tiempo Ver más videos Compartir 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 Tuitear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Atlético de San Luis Le canta el santo patrono San Luis Rey Medio tiempo 1.36 Ante la presión atlista, Garnica no sale ni de su casa. Medio tiempo 1.1 Espinosa no planea dar un paso al costado. Medio tiempo 0.53 Cardoso Feliz por la semana perfecta de Chivas Medio tiempo 0.57 Chaco se retira en Pachuca pero con Cruz Azul en el corazón Medio tiempo 1.18 Tengo frustración y rabia conmigo. Mateo Medio tiempo 1.19 El clásico es para dar la vuelta a las cosas. Guido Rodríguez Medio tiempo 1.15 El clásico Capitalino y otros platillos futboleros con la puesta en caliente.mx Medio tiempo 5.15 Diego Reyes a un paso del Fenerbase. Partió rumbo a Turquía. Medio tiempo 0.41 La despedida de Moe Muñoz Medio tiempo 1.2 Moe se despedirá a lo grande en el Clásico Nacional Medio tiempo 0.58 Para José Carlos Van Ranking No hay favoritos en un Clásico Medio tiempo 0.57 Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades Medio tiempo 6.30 Tipos de jugadores del FIFA con el Guerebertumorro La Talacha Medio tiempo 7.22 El nuevo estadio de León estaría en Colonia Sin seguras Medio tiempo 1.17 Siguiente Monarcas Morelia Consiguieron un valioso empate A dos anotaciones en su visita a Rayados de Monterrey En el partido disputado en esta ciudad Y correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura 2018 De la Liga 1010 Los goles del encuentro fueron conseguidos por el colombiano Estefan Medina a los 6 minutos Y Luis Guillermo Madrigal a los 28 Por los locales En tanto el chileno Rodrigo Millar 31' Y el paraguayo Carlos Ferreira 86' Marcaron por los visitantes Rodolfo Pizarro comenzó con el ataque Y en una falta en los primeros minutos Dorlan Pabon cobró sin arrepentimiento Para destrozar el pecho de Sosa Y que soltara el esférico Llegando Estefan Medina al 6' Para rematar y hacer el 1-0 Monarcas intentó revertir las cosas con potencia Pero sus ofensivos no lograron pasar la muralla rayada Al 30' llegaría el gol proveniente de un tiro de esquina Pues Luis Madrigal remataría para hacer el 2-0 La visita no dejó de intentar Y después de los goles en contra lograron verse mejor Rodrigo Millar sacó un disparo al 32' Venciendo a Marcelo Barrovero para cortar distancias 2-1 Y dejar a su equipo más tranquilo al descanso En la complementaria los de Hernández fueron al ataque con más fuerza Rayados buscó hacer daño de nuevo Pero Sebastián Sosa volvió a ser factor para los michoacanos Las oportunidades que generó Monarcas fueron invalidadas por Trapito Hasta los minutos finales cuando Sebastián Ferreira remató frente al arquero Venciéndolo en el remate para acabar 2-2 Con este resultado El conjunto regiomontano llegó a 16 unidades del michoacano 12. Más noticias en MSN con gol de último minuto Monterrey superó a Lobos Guap No, 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 no Gracias.